Bueno, resulta que me había puesto a grabar ayer y tanto tardé en preparar las cosas que estaba tan fuera de training que se hizo anoche y no pude grabar Y ahora me hice todo este peinado y make-up divino para ir al gimnasio porque era el único momento que tenía para grabar Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Seguí la Moda Espero que les haya gustado la nueva intro Es algo que estoy probando y que diseñé para empezar este nuevo año con nueva música y nueva onda Los viernes vamos a tener video nuevo, como es el caso de hoy Y hoy les tengo un video que tenía ganas de hacer el año pasado pero no llegué a hacer Esta es la época acá en Buenos Aires y en general en Argentina de casamientos Hay muchos casamientos entre febrero, marzo e incluso alguno que llega en abril Algunos empiezan en septiembre Pero como la mayor cantidad de gente se casa en esta época Y muchas de las consultas que recibo son respecto de ¿Qué me pongo? ¿Qué me hago en el pelo? ¿Qué maquillaje me hago? Y la verdad que depende de un montón de factores Depende de quién es la novia o quién es la persona que se casa Qué tipo de invitada sos, si es de día, si es de noche Cómo va a ser el vestido que te vas a poner O qué idea tenías en mente, si es de largo, si es de corto, si es en el campo, si es en la ciudad Si hay iglesia, no hay iglesia Hay un montón de cosas que influyen al momento de elegir un outfit Pero para mí lo que nunca falla es tener un peinado que sea como a tu peinado Go to, es el peinado al que siempre recurrís porque te resulta fácil Porque lo haces rápido y porque realmente te dura y te gusta como te queda En mi caso son las onditas al agua, no siempre me salen hermosas Pensando en un casamiento de día elegí algo de color Para mí muchas veces me pasa que voy a los casamientos de día Y hay chicas casi sin maquillaje Te hiciste el esfuerzo de irte hasta su casamiento De invitarte al casamiento, de ir a su casamiento Y no hay ni un labial lindo Cada una igual, insisto, cada una dentro de su comodidad Pero hoy tenía ganas de hacer algo con super color Y usando esta paleta de color pop que... Así que sin más introducción, las invito a ver el video Y a ver cómo les sale Como siempre lo primero que vamos a hacer Es aplicar la base con pequeños toquecitos sobre la piel Y la vamos a esparcir con nuestra brochita de base Y pasar luego al corrector o iluminador Lo podemos usar arriba de la base Porque este tiene una propiedad iluminadora Y nos va a ayudar a abrir un poquito la mirada Y darnos como una luz diferente a los ojos Luego peinamos las cejas Y voy a utilizar este lapicito de Kiko que me encanta Que me trajo mi amiga Ani de Regalo de Londres Soy super fan de este lápiz Porque es un lápiz de cejas clarito muy bueno Luego de pasar el lápiz voy a volver a peinar Y empiezo ya con la maravillosa My Little Pony Palette de color pop Estoy usando este color que es como un color cremita Y ahora voy a pasar a marcar el contorno del ojo Con este que es más coral Se llama Flutterbite Una vez que marqué el contorno Voy a pasar a este tono fucsia Que se llama Applejack Miren lo que es este color Espectacular Y ahora voy a fumar todo para que quede más parejo Y no haya tanto contraste entre el coral y el rosa Voy a utilizar los mismos colores para marcar la línea por debajo del ojo Y voy a utilizar el tono Starshine Que es un dorado Para marcar un poquito más de brillo Luego máscara de pestañas favorita del 2017 La Miss Baby Roll Arriba y abajo Y pasamos al rubor Para devolverle un poquito de forma al rostro Y de color bronceado Luego con el iluminador Marcamos los lugares que queremos destacar Esto es más bien a criterio de cada una A mi me gusta utilizarlo ahí donde están viendo en el video Y empezamos con este labial de Givenchy Que es este morado divino Y luego fijamos todo con el agua termal Para que nos dure el maquillaje por más tiempo Y listo, make up terminado Vamos a pasar a pelo Y lo primero que voy a hacer es utilizar una espuma En todo el cabello Van a ver que el pelo va a quedar como mucho más mojado Para empezar con la rizadora No es necesario que sean super pros con la rizadora Con que más o menos se den mania Van a lograr esto porque las ondas al agua No requieren que queden super marcadas Lo que yo les recomiendo es que Se laven el pelo el día anterior Para que se fijen mucho más Todo lo que se estén haciendo Está bueno si pueden y se animan Ir haciendo una para un lado Y otra para el otro Y las de la cara siempre me las hago hacia atrás Para que no se me peguen demasiado Van a hacer todo el pelo Pueden ir atándose un poquito para atrás Para encontrar los mechoncitos de abajo Que quedan perdidos Y luego con un peine de dientes gruesos Lo van a peinar y separar Este spray lo que hace Es darle un poquito de volumen A la altura del cuero cabelludo Lo van a aplicar Y luego van a hacer el movimiento hacia arriba Un poco de fijador Separan con el peine Y listo Peinado terminado Es super importante que El peinado que se van a hacer Para el casamiento de una persona Que quieran Y que van a festejar el amor Hagan un peinado que a ustedes les guste Y se sientan cómodas A mí me pasó de un casamiento Que me hice un peinado Un recogido super tirante Y estuve incómoda toda la noche Porque no era mi onda O sea nunca tengo el velo recogido Y tirante Y no sé por qué se me ocurrió Hacérmelo en ese casamiento Quedaba re lindo y re elegante Yo miré las fotos Y me encanta como quedaba Pero no estaba cómoda en el casamiento Y en el casamiento Vas a estar un montón de horas ahí Y bailando Y como moviéndote por todos lados Y todo el mundo saca fotos Y como que querés estar Lo más cómoda posible Bueno espero que les haya gustado Este nuevo video Y que hayan aprendido algo Si es así me dejan un me gusta Me gustaría recibir Algunos de sus comentarios Y consultas para próximos videos Que voy a estar haciendo este año Ténganme paciencia Voy a estar tratando De entrar en training Con un video por semana Si todavía no se suscribieron al canal Los invito a suscribirse Apretando el botoncito Que está por aquí debajo Que dice suscribirse Y a marcar la campanita Para no perderse Ni una notificación de los videos Que voy a estar subiendo En este 2018 Recuerden que si comparten este video Y se lo recomiendan a alguna amiga Me están ayudando un montón Y además hacemos crecer esta comunidad Pueden seguirme en todas las redes Como arroba seguilamuda Y leer mis notas en seguilamuda.com Nos vemos la semana que viene Con un nuevo video Y me encantó Volver a estar acá Adiós Me encanta porque Hoy voy a salir, ¿no? Y me voy a tener que bañar Porque voy a baile antes O sea, todo este makeup hermoso No sirve de nada Porque no lo voy a usar en la noche O sea, no va a haber la luz real Este makeup O sea ¿Qué más? Un poquito de respeto, no, no Luz Cámara Este año pienso dedicarle a full Bueno O lo que pueda Dentro de mis posibilidades ¿Puedo seguirme? Ay, siento que fue re rápido Y que no dije nada interesante No, 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 no